Música He creído entender que lo que el presidente de la Cámara de Comercio sugería era añadir a la red como un elemento más el conjunto de iniciativas y políticas que favorezcan el emprendimiento desde la familia, desde la evidencia de que la nuestra es una estructura productiva pues muy vinculada también a este hecho central de la sociedad en Castilla y León del que hoy nos estamos ocupando en la vertiente seguramente más complicada y dolorosa de la crisis que es la familia. Y es verdad, y eso está disponible. Quiero decir, yo creo que ese tejido muy castigado después de seis años de pequeñas empresas familiares, autónomos, al fin estamos hablando exactamente de lo mismo, que no tiene otra alternativa o que conoce lo que es el emprender. Por tanto, el tomar una iniciativa de riesgo y retomar, por tanto, un autoempleo y facilitar ahora sí también es el que puede provocar, el que puede determinar un incremento importante en la incorporación de activos y de ocupados si esa recuperación económica de la que en términos macros empieza a hablar se confirma y sin esperar seguramente a unos porcentajes como clásicamente hemos venido utilizando de crecimiento en términos del 2%, del 2,5% para que se genere empleo. Y bueno, yo lo que pienso es que esos pequeños empresarios, esos emprendedores autónomos, esas familias emprendedoras requieren y merecen un clima de una cierta confianza, no digo vacía, no digo euforia, sino bueno, vamos a salir todos juntos de esto, un mejor tratamiento fiscal y en ese sentido hay o pretendemos introducir en el presupuesto del año que viene pues algunos beneficios dirigidos a esos y también, como no, una normalización del crédito, que el crédito no sea como en este momento es, pues prácticamente un análisis, sino bueno, que a partir de proyectos posibles, pues se facilite ese mínimo crédito de arranque de lo que por otra parte son necesidades muy limitadas para proyectos pequeños, pero ahí se puede generar. Luego, sí, yo lo comparto. Y perdonad que, queridas amigas y amigos, pues que haya empezado por esta pequeña digresión. Me gustaría también retomar este arranque de mi intervención, pues haciendo una valoración de lo que yo he visto aquí. Una presencia muy amplia, muy participativa, de protagonistas privados y públicos, de un compromiso, de una misma preocupación y, en definitiva, de un trabajo. Yo quiero recordar que no con todos vosotros que nutrís esta sala hoy, pero sí con los principales responsables de las entidades, de las organizaciones, de las administraciones, de las instituciones, con las que nace esta forma de trabajar, innovadora, este trabajo en red. Pues en el mes de abril pasado tenía yo la oportunidad también de encontrarme y de verme y de compartir la profunda preocupación por algo que nos debe seguir preocupando. Y, ojo, nos va a seguir preocupando, sin duda, incluso cuando todos lo deseamos, dentro de unos meses o unos años retomemos un escenario de normalización económica, incluso ya de creación neta de empleo, que es una de las derivadas de esta crisis que en muchos aspectos no tiene precedentes, que ni siquiera hayamos conocido los mayores aquí presentes y que está produciendo muchas catástrofes personales, familiares y, por lo tanto, colectivas. Y es que esta crisis, que es ya después de seis años larga, que es profunda, que es grave y dramática en sus consecuencias y también muy compleja en sus efectos, no podemos olvidar que ha intensificado de una forma muy importante las situaciones de vulnerabilidad y de deterioro social. El dato paradigmático, el que incluso debe definir desde el punto de vista de los mensajes y de la responsabilidad pública una modulación de la alegría, de la euforia y de la confianza, que es el del desempleo, es, sin duda, el drama más terrible asociado a la crisis. Y lo es de forma muy singular, todos lo sabemos, para aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentran en esa situación, en paro, y más todavía cuando por el transcurso del tiempo se han acabado las prestaciones sociales asociadas a esa situación. Esto determina automáticamente en una cascada, en una especie de círculo vicioso, la caída de los niveles de renta personal y familiar, situaciones de escasez material y, en definitiva, el avance de situaciones de pobreza que, quién nos lo iba a decir, hace siete u ocho años se están hoy extendiendo a niveles intermedios, a niveles medios de la sociedad que tuvieron siempre dificultades y esfuerzos, porque la vida es dificultad y esfuerzo, pero que nunca tuvieron necesidad de acudir al sistema público-privado de servicios sociales. Y, evidentemente, el deterioro de esas circunstancias es capaz de llevar a lo que yo apuntaba al principio, esas situaciones de vulnerabilidad, de deterioro social, de exclusión social, en cuyo caso ya, como todos conocéis perfectamente, sobre todo los que desde el sector privado o público sois profesionales de los servicios sociales, estamos hablando de unos perfiles que afectan no solamente al área económica, sino que ya entran en el área psicológica, de convivencia, familiar, vecinal, sanitaria, etcétera, hacia generar situaciones de auténtica marginación. Y, en definitiva, algo contra lo que nos debemos revelar, y más en una sociedad como la nuestra, no hay más que vernos, de clases medias, y que siempre ha considerado que eso era un factor de integración y un factor de estabilidad. O sea, la consecución al final de una sociedad dual, donde la distancia entre las personas integradas, el ejercicio de sus derechos, sus obligaciones, y las personas excluidas pueda acrecentarse hasta límites complicados de reconducir. Y esa es un poco la reflexión que en el mes de abril nos llevaba a ser conscientes de que, con las limitaciones de lo privado y de lo público, con la buena y mejor voluntad, pero seguramente de una forma un tanto descoordinada, no digo anárquica, pues bueno, cada uno estaba desarrollando medidas, iniciativas, y que quizá una vez más ese principio, especialmente ahora de la unión hace la fuerza, convenía coordinarlas, utilizar los mimbres para vestir y confeccionar una cesta, una red, un trabajo, digo nuevo, al servicio de esa situación de dificultad y de esas consecuencias dramáticas de la crisis a la que estamos haciendo frente. Dos consideraciones. Es verdad y sigue siendo cierto que en algunos de los datos más importantes, sustanciales, que marcan ese estado de situación, pues nuestra comunidad, Castilla y León, pues puede presentar unas tasas menos desfavorables que las de la media. Si partimos del desempleo, pues bueno, todo lo conocéis, estamos hablando de cinco puntos, menos que la tasa de paro del conjunto de España, pero estamos hablando de más del 21% de tasa de paro. Y además, sean muchos o sean pocos, sean menos desfavorables esas encuestas que nos hablan de las condiciones de vida de las familias, de la dificultad que las familias tienen para llegar al fin de mes, de las situaciones de privación material que tabula la red de lucha contra la pobreza, cualquier otro. El hecho de que exista un caso, y no es exactamente uno, pero cada uno de los casos de exclusión social o de riesgo de exclusión que concurran en nuestra comunidad autónoma son iguales de dramáticos aquí que en cualquier otro lugar de España. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, y quizá los primeros, todos estamos deseando que de verdad se confirmen, creo que Santiago Aparicio ha dicho que esas esperanzas macro todavía no se trasladan a la calle, en las necesidades, bueno, yo creo, efectivamente, estamos viendo una serie de indicios, una serie de previsiones, una serie de datos, una serie de realidades que marcan que algo sí, y sobre todo si lo comparamos con el pasado más reciente, simplemente hace 12 meses, o cuando nos juntábamos para hablar de esta red, puede haber, se está apuntando un cambio de tendencia. La doctrina de los brotes verdes, yo particularmente la repudio, no me gusta para nada, yo prefiero hablar de la esperanza, yo prefiero hablar también del hecho de que hay voluntad de que eso se generalice, pero debemos ser absolutamente prudentes. Una cosa es que desde un punto de vista técnico, esos datos confirmen una salida de una situación de recesión, pero la crisis es mucho más profunda que el crecimiento económico, y por tanto, aquí no podremos hablar, vuelvo a decir, de salida de la crisis, en tanto no exista, en primer lugar, un crecimiento económico estable, sostenido, aunque inicialmente, lógicamente, tiene que ser tímido, que ese se traduzca en creación de empleo neto que corrija el principal, el más dramático, la causa de todos los demás desastres, y aún así, todos tenemos la impresión de que siendo eso lento y tímido también en los horizontes del 2014, 2015 y 2016, se varíen o no se varíen las estimaciones para esos años, esta crisis ya va a dejar, si me permitir la expresión, para siempre, para siempre, tocada y afectada a una parte muy significativa de la sociedad. Luego, no va a haber ningún tipo de motivo para el conformismo, para considerar, yo creo que la prudencia se impone, y este esfuerzo sobre el que hoy estamos aquí hablando va a ser más necesario que nunca mantenerlo en el futuro. ¿Cuáles han sido a grandes rasgos las respuestas que desde la comunidad hemos pretendido poner en marcha, pues, ante esta situación? Yo creo que, en primer lugar, y con una visión, por cierto, compartida, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista político, y esto me va a permitir abrir y cerrar también la intervención, la comunidad, en buena hora, decidió afianzar los derechos sociales. Y la última reforma de nuestro Estatuto de Autonomía insistió en ese objetivo y en esa dirección, vuelvo a decir, desde el más amplio consenso también político, también parlamentario. El Estatuto confirió así un nuevo impulso a los derechos sociales, a la protección de los ciudadanos, a través de una transformación que es algo más que puramente nominativa, y que suponía pasar del antiguo concepto de prestación asistencial a uno nuevo, de prestación esencial, mucho más próximo y vinculado a lo que conocemos como un auténtico derecho subjetivo. Yo ayer tenía la oportunidad, por la tarde, de encontrarme con el presidente del Tribunal Constitucional y con los letrados del Tribunal Constitucional, y veíamos como, en este momento, una de las cuestiones profundas, que es teórica pero que también es práctica, es de qué manera se garantizan y de qué manera se protegen lo que son auténticos derechos constitucionales, derechos subjetivos de las personas, en un momento en el que es tan complicado hablar de en qué se concreta el derecho constitucional al trabajo, en qué se concreta el derecho constitucional a la vivienda, en qué se concreta el derecho constitucional a tantas prestaciones y servicios sociales. Pues bien, de esa idea del Estatuto pasamos, y creo que esta misma casa fue el lugar donde presentamos y hablamos de ella, a nuestra nueva ley de servicios sociales de Castilla y León, de diciembre del año 2010, que ya estableció, yo creo, con el asentimiento de todos, es una visión mucho más moderna, de atención integral, centrada en la persona, basada en la valoración del conjunto de las necesidades y también de la planificación en cada caso y la individualización de las intervenciones. Y se configuró, y me parece que eso es también un ejemplo al que damos hoy continuidad, lo que hemos valorado siempre como un auténtico sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Y cuando hablamos de responsabilidad pública no hablamos de protagonismo público, hablamos de responsabilidad social amplia del conjunto de la comunidad, formado ese sistema por todas las administraciones públicas de Castilla y León, y qué papel fundamental vienen desempeñando y deben seguir desempeñando las corporaciones locales en un debate absolutamente de actualidad en estos momentos, ante, yo creo, que determinadas decisiones próximas legislativas que no conocen de la realidad de lo que está pasando hoy en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y cuál es la administración más próxima y más cercana también ante esas situaciones de exclusión y de dificultad. Eso hay que mantenerlo. La participación también de las organizaciones del tercer sector, tan presentes en el cariño, en el afecto y en el trabajo, pioneras en los servicios sociales, no lo olvidemos, especialmente en Castilla y León, o, por qué no, servicios de titularidad privada que en muchos casos cuentan con financiación concertada pública y a los que se ha valorado aquí, y yo también lo subrayo, el esfuerzo que muchas de nuestras empresas y empresarios están haciendo, por ejemplo, para la contratación de personas con dificultad o personas discapacitadas, es, junto con la creación de empleo para todos, el principal ejemplo de la responsabilidad social empresarial que le estamos pidiendo a nuestra clase empresarial y económica. De tal manera que podemos decir que con estos mimbres, partiendo del Estatuto y de la Ley de Servicios Sociales, bueno, intuitivamente, o porque así lo queríamos todos, Castilla y León, cuando llega el peor de los momentos, salida de la primera recesión de este ciclo de seis años y entrada en la segunda, al menos cuenta ya con un modelo propio de servicios sociales consolidado, que hoy también me obliga aquí públicamente, cuando tantos de ellos estáis acompañándonos, pero cuando hay también tan amplia representación de la sociedad, a agradecer con sinceridad el esfuerzo y el trabajo de todos los protagonistas que sois los trabajadores y los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León, desde lo público y desde lo privado. En el caso concreto de lo público, y me consta también que en muchos casos de lo privado, personas y familias, de alguna manera también, en muchos casos afectadas por la crisis, y sé de lo que estoy hablando cuando un año más, en el 2014, les vamos a exigir a los trabajadores públicos un nuevo esfuerzo en la materia prima que llevan a su casa para la subsistencia de su propia familia, como es el tema del mantenimiento o congelación de sus propios salarios. A partir de este afianciamiento de los derechos sociales, surge, y en muchos casos a partir también de la iniciativa de entidades del tercer sector la necesidad de crear nuevos servicios para respuesta a esas nuevas necesidades que la situación impone. En este sentido, quiero, sin ser exhaustivo, recordaros que en noviembre hará un año que con la colaboración de corporaciones locales, entidades del tercer sector, incluso un buen número de entidades financieras, pusimos en marcha un servicio de atención integral a las familias en riesgo de desahucio, donde 70 profesionales a lo largo de este último año han atendido ya a más de 1.250 familias con intervenciones que en un buen porcentaje se han cerrado con éxito, que normalmente hay a través de la intermediación y, por tanto, el acuerdo con las propias entidades financieras. También en diciembre pasado suscribimos con CECALE, con las cámaras, con la empresa familiar y con la red de lucha contra la pobreza y la Cruz Roja, un fondo de solidaridad, que lo que pretende es canalizar ordenadamente los recursos de solidaridad procedentes, básicamente, del mundo empresarial hacia las familias más castigadas por la crisis. En marzo ya de este año 2013 firmamos un protocolo de colaboración con Cruz Roja, con Cáritas, con Banco de Alimentos, con la Federación Regional, que nos permitió ser la primera comunidad en poner en marcha un servicio urgente de distribución de alimentos para todas las familias que lo precisen, que en este momento ya ha atendido miles de peticiones. O aquí se ha recordado también, en el ámbito interno de la Administración, introdujimos con mayor intensidad unas cláusulas sociales en los pliegos de contratación administrativa, que, por ejemplo, está determinando que en los contratos públicos se estén reservando unos porcentajes importantes de contratación en determinadas materias a los centros especiales de empleo como elemento que pretende coadyuvar su funcionamiento y su financiación. En definitiva, todas estas iniciativas nos iban ya animando a una nueva forma de trabajar más coordinada, que comparte no solamente objetivos y compromisos, sino también recursos, procedimientos y criterios, y que desarrolla un concepto más moderno de innovación social a través del funcionamiento en red. Y a partir de esa experiencia, pues casi de una manera muy natural, surge el proyecto nuevo del que hablamos en el mes de abril, que determina en su momento la constitución de unas mesas que analizan en sus distintas vertientes el problema, el fenómeno y las posibilidades de actuación, y que hoy, entre todos, empujamos definitivamente, que es la red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Un proyecto en el que estamos, en primer lugar, porque nos corresponde, porque es nuestra obligación, las administraciones públicas, especialmente la autonómica, y también vuelvo a referirme a las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales. Y yo he de reiterar mi preocupación, que ya la expresaba hace unos minutos, pero también la constatación de que si hoy Castilla y León, en la valoración que los propios profesionales de los servicios sociales hacéis, cuenta con la mayor cobertura de servicios sociales de las comunidades españolas, es fundamentalmente por esa permeabilidad, por esa presencia en el territorio, por esa labor insustituible. Yo no diría impagable, pero también es verdad que el multiplicar por dos dos esfuerzos va a multiplicar por dos también el coste de eficiencia de esos servicios sociales, y por tanto va a ser una fragante contradicción con algunos de los objetivos que pretende esa ley que se titula de sostenibilidad y de racionalización de la administración local. Vamos a seguir insistiendo, les guste o no les guste, porque pienso que tenemos la razón, y sobre todo no es una razón política, es una razón práctica, es una razón social. Están también con nosotros los agentes del diálogo social, y es una satisfacción que la mayor parte de los avances sociales, lo que hemos aprendido, lo que hemos decidido, porque no se trata simplemente de compartir, sino fundamentalmente de decidir durante todos los últimos años en materia de avances sociales, ha contado con el impulso y con el apoyo de un vigoroso diálogo social en Castilla y León. Y he de decir que los agentes económicos y sociales de Castilla y León, nuestros sindicatos y nuestros empresarios, se han implicado desde el primer momento e incluso aportan a esta red novedades que lo fueron de respuesta a través, lógicamente, de la búsqueda de las vías de empleo en el conjunto de las comunidades autónomas como un programa personal de integración y de empleo que pusimos ya en marcha en planes de empleo de hace tres años y que ha sido modélico en el conjunto de España. Y está el tercer sector. Yo me refería a él, yo creo que su labor ha sido siempre importantísima, ya desde muchos años antes de la crisis. Hay que recordar, vuelvo a decir, que en él está el origen de los actuales servicios sociales de responsabilidad pública, una labor que se ha intensificado por lo tanto mucho más en estos años y que sigue siendo y seguirá siendo absolutamente imprescindible. Lo mismo que el resto del sector privado que desde una legítima búsqueda del ánimo de lucro lo hace también compatible a través de una conciencia y de una utilización muy inteligente de la responsabilidad social con la búsqueda de soluciones y con la oferta de soluciones a los graves problemas sociales. Vuelvo a decir que con todos estos miembros y después de varios meses de trabajo, a partir de esa fecha de abril, se sentaron las bases a través de cuatro meses de trabajo que como creo que se habrá repasado aquí, abordaron cuestiones tan fundamentales como las rentas mínimas, como los productos básicos, como la solidaridad y como la inserción laboral, porque al final el empleo es la madre de todas las batallas. El empleo es el factor de autoestima, pero también el que facilita la independencia, la autonomía, la supervivencia, la dignidad de las personas y por tanto debe estar también en un plan como el nuestro de lucha contra la exclusión social. Y como fruto de este trabajo se crea esta red en la que debemos intensificar todos los esfuerzos para trabajar coordinadamente y resulta también un dicálogo de actuaciones prioritarias que van a determinar su actuación a partir de este momento. Me voy a referir a ellas muy brevemente. Hablamos de facilitar el acceso a la red de una forma muy sencilla, todas las puertas abiertas, pero también, como es lógico, las puertas de la sociedad de la información y de la comunicación. En segundo lugar, se trata de dar la respuesta rápida, la respuesta coordinada a las necesidades sociales de cada familia, de cada ciudadano. En tercer lugar, y hablando de productos básicos, alimentación, garantizar a todos los ciudadanos que lo necesiten la provisión rápida de esos productos básicos de primera necesidad. En cuarto lugar, destacaría la garantía de la atención necesaria y especialmente cuando hablamos de menores de edad de una forma protocolizada, de una forma normalizada, no estigmatizante. Yo creo que trasladar al conjunto de la sociedad ese principio de sensibilización acerca de la situación, de las necesidades y de los derechos de la infancia, que fue también objeto de un pacto por los derechos de la infancia de amplio espectro en la comunidad es fundamental. En quinto lugar, este es uno de los capítulos quizá más gruesos, más importantes, garantizar unos ingresos mínimos a las personas o las familias afectadas por la crisis y para ello quiero recordar también que en el marco del diálogo social este año 2013 hemos impulsado fundamentalmente dos actuaciones muy importantes. La primera, la homogeneización de las prestaciones económicas llamadas de urgencia social y en segundo lugar, sobre todo, el acuerdo del diálogo social por el que hemos flexibilizado y mejorado el acceso a la renta garantizada de ciudadanía. Y cuando en muchas ocasiones somos prudentes a la hora de lucir o de explicar las iniciativas pioneras que se toman en la comunidad tanto por el sector privado como por las administraciones pues hay que recordar que la nuestra fue una de las primeras comunidades en poner en marcha este derecho con el que hemos apoyado desde enero de 2011 a unas 10.000 familias al año en la comunidad con un presupuesto creciente que habrá sumado en estas tres anualidades más de 90 millones de euros y que conforme a los cambios que hemos pactado y creo que los compromisos que hemos recogido ya en el proyecto de presupuesto recientemente presentado a las Cortes de Castilla y León va a hacer que se aumente el número de beneficiarios hablamos de 10.000 al año a 28.000 al año 10.000 familias en términos de familias al año en 2014 lo que va a implicar a su vez un importante compromiso presupuestario que solo en 2014 alcanzará ya los 53 millones de euros en sexto lugar la red va a proteger también el derecho de las personas a mantener su vivienda el propio acuerdo del diálogo social contempla para ello dos medidas nuevas para las familias que tengan todos sus miembros en paro y en riesgo de desahucio por una parte contempla una ayuda extraordinaria para las familias que no pueden hacer frente a sus cuotas hipotecarias y para los supuestos de arrendamiento por otra parte se contempla el reconocimiento prioritario como ayudas de urgencia social para las que no puedan satisfacer las cuotas de alquiler y en séptimo lugar si esto era mantener la vivienda hablamos también de facilitar el acceso a una vivienda a las familias con dificultades económicas con medidas favorecedoras del alquiler social entre grupos más desfavorecidos y primando de nuevo a aquellas familias que tengan todos sus miembros en paro en esa dirección ya se aprobó un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que convalidaron las cortes y un decreto regulador del programa de fomento del alquiler en octavo lugar otra de las líneas que nos hemos dado de ellas se ha hablado mucho aquí y es fundamental mejorar la ampliabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis para favorecer su inclusión social es un ejemplo más de esa vinculación inascindible fundamental entre las políticas sociales y las políticas de empleo y por eso la red incorpora actuaciones de inserción que permitan por ejemplo a los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía alcanzar una cualificación acreditar unas competencias promocionar el autoempleo y fomentar el empleo a través de esas cláusulas sociales a las que me he referido en noveno lugar otro de los objetivos es habilitar y facilitar cautas para que la solidaridad de las personas y las empresas para con los con ciudadanos especialmente con mayores dificultades sea posible de una manera ordenada y segura y en décimo lugar ya desde un punto de vista organizativo se trata de que la red cuente con un con un liderazgo que coordine y que permita la puesta en marcha con éxito de todas estas medidas esto es algo que le corresponde asumir lógicamente a la administración regional a la junta que quiere facilitar la coordinación de las entidades participantes que va a contribuir a definir protocolos de trabajo o compartidos y a realizar el seguimiento de las medidas adoptadas a cuyo fin vamos a proceder a crear una figura de un comisionado que se responsabilizará públicamente de impulsar la red y de realizar ese seguimiento de actuaciones y de resultados en fin un conjunto de medidas hasta 10 valorado ante vosotros que creo que responden perfectamente y fue una de las primeras cosas que yo me aprendí en el mes de abril a esos cuatro criterios de lógica de sentido común pero no siempre bien entendidos especialmente por los gobiernos y las administraciones públicas que en este caso y para esta problemática recomienda la estrategia europea de inclusión en primer lugar una concepción global de los problemas en segundo lugar una aplicación conjunta integrada de los recursos en tercer lugar una buena coordinación interadministrativa y en cuarto lugar fundamental en este caso la participación social quiero por lo tanto en este punto y ya voy terminando agradecer a todos vosotros la colaboración que habéis demostrado hasta este momento para la puesta en marcha del proyecto que es un proyecto auténtico de comunidad un ejercicio de ese autonomismo útil práctico del que he hablado en tantas ocasiones si me deja la voz si me deja la voz brevemente ¿cuáles no me va a dejar? ¿cuáles van a ser los próximos pasos a dar? pues mirad os anuncio que el consenso que hemos sido capaces de alcanzar para definir esta red se va a materializar antes de que finalice este mes de octubre en la aprobación por la junta de un decreto ley que incorporará las propuestas de los grupos de trabajo así como el último acuerdo del diálogo social en materia de renta al que me he referido he de decir que también muy pronto vamos a regular ese reconocimiento de la implicación social de las empresas y de las entidades que desarrollen actuaciones dirigidas a favorecer la igualdad y la integración sociolaboral de personas en situación o en riesgo de vulnerabilidad en calidad en calidad de empresas socialmente comprometidas que también antes de finalizar este mes de octubre procederemos a publicar la convocatoria pública correspondiente del plan especial de empleo que dotado por 10 millones de euros se ha generado a raíz de la reciente flexibilización de nuestros objetivos de déficit y que viene a culminar un año especialmente intenso en la dotación de recursos públicos para esas políticas de empleo consideramos que este plan nos va a permitir por ejemplo financiar cerca de 2.000 puestos de trabajo para perceptores actuales de la renta garantizada de ciudadanía que a su vez permitirá a estas personas la acreditación de competencias podemos afirmar pues que son 23 los programas y servicios actuales que con un grado mayor o menor de implicación de la administración regional y de las corporaciones locales y de participación de las entidades del tercer sector va a aglutinar la red nuestra previsión es que la red va a atender a más de 100.000 beneficiarios que suponen unas 40.000 familias de la comunidad con un esfuerzo presupuestario creciente que evidencia la seriedad y la prioridad que la Junta le está otorgando si a este conjunto de programas no a todos porque algunos acaban de nacer destinábamos en el año 2012 96 millones de euros la previsión es que vamos a cerrar el año 2003 habiendo destinado a los mismos 111 millones de euros y la previsión recogida y tabulada en el proyecto de presupuestos es que en 2014 destinaremos ya 145 millones de euros es decir un 30% más que el año actual y un 51% que en el ejercicio 2012 un gran esfuerzo que va a servir también para mucho para aumentar nuestra capacidad de respuesta para mejorar la calidad de nuestras intervenciones para que la red se haga más fuerte al compartir dispositivos sistemas e información un auténtico proyecto de comunidad y como tal siendo el mismo hasta este momento fruto del entendimiento del trabajo y del acuerdo social de todos los que han venido participando me gustaría también que este acuerdo pudiera extenderse en el ámbito político y esto es algo que agradeciendo especialmente su presencia esta mañana aquí con nosotros ofrezco a los grupos parlamentarios con representación en las cortes de Castilla y Leo insisto porque estamos hablando de un auténtico proyecto de comunidad porque en el último año ya hay precedentes de que estos son también tiempos aunque algunos empeñen en lo contrario propicios para el acuerdo el acuerdo político el acuerdo que todos los firmantes de esta red nos sugerís y que la sociedad nos está demandando porque creo que merece la pena luchar por el objetivo de que en Castilla y León ninguna de sus familias pase un día sin comer viva sin el techo de un hogar o carezca de una mínima garantía de rentas lo he hecho hasta ahora es importante pero el trabajo en red comienza ahora una red que además deberá ser permeable flexible y adaptarse permanentemente a la realidad ofreciendo nuevas respuestas a las nuevas necesidades emergentes desde mi agradecimiento os animo a dar vida a esta red a seguir construyendo este proceso a constituirlo en una seña de identidad más de Castilla y León y sobre todo hacerlo llegar con la mayor utilidad a todas las personas y familias de la comunidad que los necesitan que la gente acesse leó de la salud de la salud Gracias por ver el video.